Ya que estamos, no me sea más mala, déjame estar una semanita que tú sabes que ya después no se me vea a mí por las calles. No tienes casa y yo soy un descalzado, no hay que irte a ti y yo por ti estoy desatado. Y tú estás sola y a mí tú me has desolao, ¿quién va a quitarme carnavales de mi vida? Que no te tengo nada que vender, tú no me tienes nada que contar. Yo fui cansado de verte en tristecer y tú estás harta de jugarme o llorar. Que no me debo nadie más que a ti, que nadie pude deslatar. Yo te quiero que te quiero asistir y a ti te gusta que te cante carnaval. En carnaval, en carnaval, en carnaval, en carnaval. Ya no te tengo nada que vender, tú no me tienes nada que comprar. Y tú estás sola y te quiero asistir y tú estás harta de jugarme o llorar. ¡No te tengo nada que vender, tú no me tienes nada que vender, tú no me tienes nada que vender. Que no te tengo nada que vender, tú no me tienes nada que vender, tú no me tienes nada que vender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!